¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio todo el pagua! ¡Game Hame! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Se revienta! ¡Cuidado ahí viene el jabón! ¡A mi gol! ¡La goma el jabón! ¡El jabón! ¿Cómo están Cyber Souls? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un nuevo video de Cuphead, caray. Tanto me lo han pedido y aquí está la parte 8, el tren del mame. Espero que lo puedan disfrutar tanto como yo editándolo. La verdad fueron muchas horas de edición y bueno, pues a nombre de Gabo que me acompañó en esta cruzada y un servidor NES, pues espero que también ustedes lo vayan a disfrutar mucho. Antes de eso, quiero aprovechar para desearles una excelente Navidad, un excelente Año Nuevo, que cuando estén con sus seres queridos, ojalá y tengan alguien con quien pasar esta Navidad y puedan aportar algo, ¿no? ayudar en la cena, ayudar con las compras, si no tienen dinero, pues hacer el quehacer, la comida ahí echando la mano, no se sienten ahí a ver Netflix y esperar a que lleguen todos los familiares. Ustedes sean proactivos también, ayuden, aporten en algo esta Navidad y traten de no pelearse, ¿no? Traten de no pelearse, sino al contrario, ¿no? Tener armonía, paz, así como cuando nosotros jugamos. Va, está bien, parece que sí, no sé si hay patrón. Checa, checa el patrón, checa el patrón. Patrón la goba. Y a veces sí nos gritamos y todo, pero estamos jugando, estamos tratando de darles lo mejor de nosotros y disfrutando cada capítulo que hacemos aquí. Gracias a todos los que se han suscrito también, gracias a todas las personas que han activado la campanita, gracias a todas las personas que, pues, han entrado a las redes sociales, que están aquí abajo. Y caray, todos los comentarios y todo lo que han hecho, de verdad, en serio, todas las sugerencias que nos han hecho, esto genera que sigamos haciendo más contenido de este tipo. Así es que prepárense porque el 2022 viene fuerte. Cuídense mucho, yo soy Inés, feliz Navidad y próximo año nuevo. Disfruten el capítulo. Ay, pero qué dulce. Híjole, ¿estás listo para subirte al tren del... 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 del mame? Subanse todos al tren del hype. Vámonos al tren del mame. Eso. Vale, vale, estoy listo. ¿Qué significa Gratz? Gratz. No sé, pero se oye bien. ¿Qué significa Gratz? Pónganle en los comentarios qué significa Gratz. Es un otro boss fight. Este sí, dale de lejos, dale de lejos. Tiene ojos porque tiene el T-Virus. Tiene el T-Virus, brother. Dale. No, con el escopeta no le estás dando, bro. Pero te estoy matando, loco. ¡Ay! Me sacó de onda el... ¿Qué es eso? Me sacó de onda todo. Revíveme con el T-Virus. Que muera. No, ¿qué está pasando? Ah, le tenemos que dar a las cosas rosas para que se vaya moviendo de lado. ¿Cómo? No sé. A las cosas rosas, brother. Si le voy a dar acá, se mueve para acá. Si le das para acá, se mueve para allá. ¿Te la muevo o no te la muevo, brother? Ya deja de moverle. Ya deja de moverle, brother. Está buenísimo. Nos está acercando con el demonio. Con el demonio mismo. Ya no te salvo, brother. Ya no te salvo. Te salvé yo al final. Me salvaste al final. Eres un buen amigo. No, yo no. Ven. Es que hay que darle esas basuras para que no nos la muevan. Sobre todo el que va a la derecha. Que no nos la muevan. Ah, las basuras lo mueven. Esas cosas rosas, la va a mover a la derecha. Esas es a las que hay que darles. A las de la izquierda no importa. Aquí hay que darle nosotros y ya no le da. Uno se va a encargar de las cosas y de los ojos. Y el otro de darle al enemigo. ¿Qué te parece? Vale. Ya le estoy dando ahí, ¿eh? Mira, ahora sí le están. Ojos, brother. Ojos y yo me encargo del movimiento del cárcel. Y de los jabones. No, no, sí, jabones porque me da un jabón ya va bien. Por eso yo estoy con lo del jabón. Me da un jabón, bro. Olvida el jabón. Tú solo haz tu chamba, bro. Yo hago un jabón. Y veis, le estoy bajando todo al jabón así. ¿Le da un jabón? Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Yo no hice mi chamba, bro. Lo siento. Pero eso, un kame, kame. ¿Qué tú crees que todo es fácil? ¿Así de fácil? Sí. Uh, 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 uh. No, sí está fácil si nos coordinamos. Acércate a la orilla, bro. Ahora sí que abrícate a la orilla, bro. Orilla, te abrícate a la orilla, por favor. Orilla, te abrícate a la orilla para que le des... Ya lo vencimos. Uh, rapidito. Ya ves, trabajo en equipos fáciles. Vale, que no nos des, ¿eh? Que no, no... Uh, y es que ahora sí. Ah, ya te moriste. Es que ahora sí hay que movernos con el... ¿No la mueve? ¿Por qué la moviste, bro? Para irnos hasta el fondo, que no habría nada. Uy, te me fuiste. Ah, creo que sí, mira. Nos tenemos que ir a donde está la cara. Exacto, bro. Exacto, brother. Tú sí sabes. Oye, sí le podemos dar a la... Le podemos dar a la calaca desde antes de que llegue el jabón. Ah, no, me toca. Cuidado con ese jabón. A la goma el jabón. Cuidado con ese jabón. Y le tengo que dar acá. Ahora sí. Yo le muevo, yo le muevo. Yo le muevo. Tú, concéntrate, darle al jefe, porque traes a la poderosa. Hijo de tu madre. Es que le dio el jabón, bro. Fue el jabón. Ya dale, bro. Dale, dale con la de esta, dale con la de esta. Dale con la de esta. Vámonos en medio. Vámonos en medio. Ahí viene el jabón, bro. Sí, ya sé que ahí viene, ya sé que ahí viene. Vámonos hasta el otro lado. Ya, valimos. De salvo, bro. No, sálvame. 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 Me salvo, bro. No, sálvame. Sálvame. En medio, en medio. En medio. En medio todo el power. Kame, Kame. No. Vamos, vamos, vamos. Se revienta. Cuidado, aquí tiene el jabón. Amigo, a la goma el jabón. ¿El jabón? A la goma el jabón. Eso, bro. Tercer escenario. A los ojos. A los ojos malditos. Van a escupir. Sí, van a escupir. Uy, caray. Era movernos en medio. Ni un jabón en la carita, bro. Que no te lave tu colita ni nada, bro. Todo. Ni un solo jabón. Que no me toque el jabón. Yo aquí te recojo los jabones. Dale, cabón. No. No. Cogemelo, anda. ¿Qué dices? Yo paso. ¿Quieres mi jabón, Renaldo? Te lo dejo. ¿Quién lo cogerá? Ah, no, no. Tú recógeme los jabones, bro. Ya, solito, bro. Solito me entregué, bro. Ah, no. Me puse nervioso, bro. Te entregaste, bro. Me puse nervioso con lo del jabón, bro. Dile mal a esta persona. Sea quien sea. Ya lejate de inmediato. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Me pusiste solito, bro. Me puse nervioso con lo del jabón. Vámonos a la goma. Vamos bien, bro. A ver, concentrancia. En medio. En medio, papu. En medio, papu. En medio, papu. El jabón ahí viene. El jabón. No, que no dejen. No, era para allá. Sí, hay patrón, bro. Está bien. Hay patrón. Parece que sí. No, no sé si hay patrón. Checa, checa el patrón. Checa el patrón. Patrón la goma. Ven, hermano. Me la manda el patrón. Ey, yo, me. ¿Cuál patrón, men? No, m*****s, me. Vámonos a la m*****. Dale, 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 dale. Va en medio. No le di. Ay, no. Oye, sí, esquivamos la cosa esa. Esquivamos. Ok. Uy, sí podemos, bro. Sí podemos. Por supuesto que podemos. No, es que ven, nos fastidió. Ah, sí se puede. Revíveme. No, qué mal amigo eres. Qué mal amigo eres. No te alcancé, bro. No me alcanzaste. Ahora, ya sabes, la cara que se ponga loca, no conoce. No es armada. Sí, sí les da, sí les da. Ya daba unos con una sola. Aguas, aguas, aguas. Vete a la izquierda. Hijo, mano, m*****. Uy, uuuh. Uy, uuuh. Uy, uuuh. Uy, fantasmita Gasparín. El fantasmita amigoso. ¿Qué haces? No sé, bro, de morir. Eso, nos ayudó. Nos ayudó la calabaza. Nos ayudó la calabaza. Gracias a la calabaza. El día de hoy sí le agradecemos a la calabaza. Ahora sí le vamos a agradecer a la calabaza. Ya se murió bien rápido. Ah, esto ya tenemos todos. Eso, eso. Ahora, en medio, bro. En medio. Y nos vamos a ir al lado contrario. Tú dale al de la izquierda. No, yo le voy a dar. No, yo le voy a dar. Ahorita yo te digo. O sea, ¿cómo que dale? No, yo le voy a dar. Yo le voy a dar. Frente para acá, bro. Yo le voy a dar. Tú quédate ahí. Ya. Yo le voy a dar acá. Tú tranquilo, yo lo muevo. Yo le estoy dando a los dos. Tú, tu chamba, tú, tu chamba. Aguas. Ah, yo mi chamba. Yo mi chamba. Yo mi chamba. Tú gasparín. Ay. Tú gasparín. Yo gasparín. Yo gasparín. Yo gasparín. Yo gasparín. Yo gasparín. Yo gasparín. Vamos, vamos, vamos. Que mueran. Uy. Uy, yo mi chamba. Yo mi chamba. Tú gasparín. No, ¿por qué te acercaste? ¿Por qué nos acercamos? No, bro. Caray, se iba a salvar. La teníamos, bro. Era nuestra y la dejamos. Estaba muerto. Aquí es donde tenemos que sincronizar más. Vale, vale, vale. Tercer transformación. Sincronizada. Cómete. Esto es el de la derecha, ¿no? Invencible. Qué bueno que lo hiciste así, bro. Porque nos tenemos que ir para acá. Lo hiciste a tiempo. Yo tengo la invencibilidad. Yo tengo la invencibilidad. Cuidado. Va a ser acá. Este para acá. No, bro. ¿Por qué lo hiciste para allá? Yo no hice nada. ¿Fue el fantasma? No, por favor. Sí, nos están reventando, bro. A la bestia. Hijo, no. Ya me reventaron. Desgraciado. No, híjole. No, es que iba por ti y me mataba. Iba por ti y me mataba. Eso es racista, bro. Era por ti. Y ya se murió uno. O sea que ahora va a ser este nada más el que va a escupir. Y no le dio. Ahí está. ¡Cálleme! ¡Cálleme! ¿Qué pasó? No, bro. ¿Por qué para allá? ¡Morí, me morí una vez! No te moriste. No te moriste. No me morí. No estás muerto. No me morí. No estás muerto. Andabas de parranda, bro. No, bro. ¿Por qué para allá? ¿Cómo lo fui? ¿Por qué se hace para allá? No lo sé. Ah, caen las cosas del Gasparín. Pero me mataron, más. Uy, ok. Última transformación. Tú puedes, bro. Tú puedes con él. Tú puedes con él. No sé qué sea, pero tú puedes. Vete a la derecha más bien. Aléjate, ¿no? No sé, bro. Dale a su colita. Rosita. Dale a su parry. Eso. Uy, le sacaste el corazón. Con el corazón. Ahí es donde. Vale. Ahí va. Con esta se va al más allá. Este infeliz. Y no se puede. A llorar. A llorar. A llorar a su casa. Última transformación. Los dos juntos, como debe de ser. Yo le doy a la cola y tú le das al corazón. Va. Va, va, va. Tú apunta al corazón, bro. Apunta al corazón. Última transformación. Apunta al corazón, bro. Nos reventó. Ahora me tocó solito. A mí, vamos a ver si lo del corazón. Vamos a analizar, a ver qué analizamos nuevo. Acuérdate que viene la cosa por abajo. La cosa por abajo, o sea, la col. Ahí está lo del corazón. La cosa por ahí. ¡Ay, salen fueguitos! Oye, tenía mis tres vidas. No lo puedo creer. Tenía mis tres vidas y las desperdicié, o sea. Todo para pasarla. Eres un estúpido. Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Yo le doy a la cola. Con usted, tú dime de la cosa blanca, por favor. Y cuídate de los juegos, obviamente. Oja blanca. Se le abra el corazón. Se le abra el maldito corazón. Oja blanca. ¡Ay, va, sálvame! ¡Sálvame! Dios mío, señor Salomé. Ya le abrí el corazón. Ya le abriste el corazón bien, brother. Bien, eres un buen amigo. Y por eso... ¡Salvado! Ya no. Vas tú, bro. Vas tú. Dale a la cola. A la colita. Dale a la cola. A la colita. Pero eso, bro. Ya, nada. Estás a nada. Estás a nada. Estás a nada, brother. ¡Sí! ¡Bien! ¡Pau! Bueno, sí fue en equipo. Sí, creo que es el que hemos descifrado. Es el primer jefe que desciframos con qué armas, en qué momento, cambio de armas. Todo, todo. Apenas a estas alturas del partido, después de dos años, estamos descifrando cómo se juega Cuphead. Después de 15 años que lo conozco por primera vez, juega en equipo. Sí, soy un individualista. Eres un estúpido. Perdóname, lo que te dije, lo que oíste. Soy un individualista. Yo soy de los que... Y este juego nos enseña eso. Soy de los que se agandalla los power-ups y todo, pero este juego te enseña a trabajar en equipo. Y yo soy el que espera, que ve, que agarra a uno, que agarra al otro, y mira, bueno, por esa razón. Pero bueno. Pero bueno, el juego nos está premiando. De hecho, eso nos hace el juego. Tú fijas que es a fuerzas. A fuerzas. A fuerzas tienes que trabajar en equipo. De diferencia en todos los jefes, si te fijas, son como muy pocos segundos los que no estamos juntos. Sí, pero está... No, ya, ya. Porque estar más de dos tiempos es muy complicado. Nos estamos simbiotizando por fin. Ok, tenemos el contrato del alma del Fantasma Express. Eso. Muy bien. Ahora sí, maldito diablo, ¿dónde está el King Dice? Uy, try your luck. Aquí está, avienta los dados, bro. Your luck. O sea, vamos a ir con el diablo otra vez. ¿No estaba abierto ya aquí? No, 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 no. No nos dejaba pasar una barrera invisible. Ah, no, más bien aquí en una piedra. Welcome to the casino. Un block de casino. Uy, el infierno de la tinta. El infierno de la tinta, exactamente. Pero eso será en el próximo episodio de Cofhead. Así que nos veremos en el 2022 cuando lleguemos a los 13,000 suscriptores o a los 1,000 likes. Así que dale push a ese botón de like o también al de suscribirse. Y no olvides activar la campanita para que regresemos en un nuevo video. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Chao, bye! ¡La medusa nos convirtió en piedra! ¡Nos convirtió en piedra la medusa! ¡Nos convirtió en piedra!